La Revolución Francesa La Revolución Francesa La Revolución Francesa Antes de entrar a detalle se va a dividir en tres etapas La Revolución Francesa primero se divide en la etapa monárquica Luego en la republicana y finalmente está la etapa imperial O también llamado la era napoleónica Como estamos hablando de los inicios de la Revolución Francesa Vamos a tratar la primera etapa, la etapa monárquica Antes un pequeño contexto, un pequeño antecedente En el siglo XVII Francia vivía una época de esplendor Mientras que en el siglo XVIII Francia experimentó una época de decadencia Una época donde los conflictos sociales estaban al día Donde la pobreza alcanzó niveles exorbitantes Donde la falta de comida era común Para ser más específicos En el siglo XVIII los peores males, los peores problemas Que se van a sentar en Francia se van a dar en dos gobiernos De Luis XVII, de Luis XVI y Luis XV En esos gobiernos, de estos reyes, los problemas sociales van a ser cada vez mayores Ahora, hay que ponernos a pensar cuáles fueron los motivos que originan una revolución Una revolución no se origina de la nada Tuvo que haber muchos motivos, muy fuertes Y como se dice, la población tuvo que llegar al extremo De ya no soportar lo que ocurría en su país Solo en ese caso se da una revolución Una revolución no se da de la nada No se da por problemas menores Se da porque los problemas ya son mayores Y afecta a todo un país A la gran mayoría Es por eso que la revolución tiene el objetivo de hacer cambios desde la raíz No cambios superficiales, que son las reformas Sino cambios radicales Cambiar todo un sistema Ese es el fin de una revolución El cambio total de un sistema Y Francia lo necesitaba Muy bien Las causas Causas de orden política para que se dé la revolución francesa El absolutismo El absolutismo va a encarnar la autoridad del rey En este caso Luis XVI El rey Luis XVI era demasiado autoritarista O sea, era demasiado represivo Impositivo Y lo que él decía se tenía que cumplir Simplemente por la autoridad de ser rey Era un rey hasta abusivo Era odiado por gran parte del pueblo francés Otra característica Fue la incapacidad del rey Luis XVI De solucionar los problemas que aquejaba a Francia Que pasaba su población Fue incapaz para darle solución No buscó las medidas más adecuadas Para acabar con estos problemas De una forma salomónica Otra causa más Que encendió la revolución Fue la ilustración Ustedes ya saben Por la clase pasada que hemos visto La antepasada Que la ilustración es un movimiento Político, social En el cual busca El cambio Busca acabar con el antiguo régimen ¿Qué es el antiguo régimen? Una monarquía absolutista Eso buscaba La ilustración Buscaba también El desarrollo de la parte cultural Buscaba utilizar la razón Por sobre encima De los De ciertos sentidos La ilustración Va a ser la chispa La idea fundamental De la revolución francesa Me van a preguntar Profesor Y la ilustración ¿Quiénes se influenciaron Por la ilustración en Francia? No se influenciaron todos Sobre todo Se van a influenciar Con los pensamientos De la ilustración Los Los burgueses Profesor ¿Y quiénes son los burgueses? Los burgueses son Personas de clase media Ni ricos Ni pobres Pero a pesar Que eran de clase media Se encontraban Dentro de la clasificación social Del pueblo Ellos eran los burgueses Personas leídas Personas que se van a inspirar Con las ideas De la ilustración Y profesor ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿No va a aportar en nada? Claro El pueblo va a aportar en mucho Pero Las personas Más leídas Que van a interpretar mejor La ilustración Van a ser los burgueses Es por eso que los burgueses Van a dirigir Esta revolución Pero No dejemos de lado El pueblo Porque si no fuera Por el pueblo Los burgueses No hubieran hecho nada Porque una lucha De puros burgueses No llegaba a nada El pueblo fue El motor De esta revolución Causas económicas ¿Qué ocurría en Francia? El rey Como les había explicado Era muy abusivo Autoritario Pero aparte de esto El rey Cobraba Altos impuestos Me van a preguntar Profesor ¿Y por qué el rey Cobraba Demasiados impuestos? Resulta Que uno de los Grandes problemas En Francia En el gobierno De Luis XVI Era la corrupción Era el derroche El despilfarro De dinero Estos altos impuestos Servían Para poder financiar El sueldo De los nobles El sueldo Del rey Era para financiar Las comidas Los famosos banquetes Que ofrecía El rey Luis XVI En el palacio De Versalles Era para financiar Las joyas La vestimenta El estilo de vida Como se dice Idóneo Para una persona Pero en el caso De la nobleza Derrochaba Malgastaba Este dinero Y como necesitaba Grandes cantidades De dinero Para tener Esta vida Lujosa El rey Tenía que Mandar a subir Los impuestos Porque si no Cobraba altos impuestos Nos preguntamos ¿Y cómo se financiaba Todos estos gastos? ¿Cómo voy a financiar En comprar Seda Oro Plata Diamantes Vestimenta Comidas ¿Cómo? Tengo que cobrarle Altos impuestos Me dan a preguntar Profesor ¿Y estos altos impuestos Eran para todos? No Los altos impuestos Solo lo pagaba Un sector De la sociedad francesa El tercer estado El tercer estado O también llamado Estado llano O también llamado El pueblo Era el encargado De pagar Los impuestos ¿Y por qué Los nobles No pagaban impuestos? Por su condición Por ser nobles No pagaban Los nobles No estaban obligados A pagar Y el clero Profesor El clero Lo conforma A las autoridades Religiosas Ellos Pagaban Si es Que querían ¿Ok? Mientras que Mientras que La nobleza No pagaba Y el pueblo Prácticamente Pagaba todo Y el 80% De los impuestos Que el pueblo Pagaba Se iba En lo que acabo De explicar Joyas Vestimenta Comidas Sueltos El 80% Y el 20% Para alguna Gestión pública O sea Este gran gasto Era para los nobles Para que se lo gasten Como querían Es por eso Que la corrupción En el gobierno De 2016 Era pan de cada día Era normal El pueblo No estaba de acuerdo Porque los que pagaban Las consecuencias Era el pueblo Porque subía Los impuestos Pero nadie más Pagaba Solo el pueblo Y encima Francia pasó Por una crisis Agrícola ¿Qué significa? Que los productos Comenzaban A malograrse O producto De lluvias constantes Podrían los productos O de repente No llovía Y si no llueve Se genera sequía Y los productos Se mueren Como resultado Los productos Van a escasear Y como resultado De que los productos Se acasean ¿Qué va a faltar? A ver por ahí Muy bien Va a faltar Comida ¿Qué se va a generar? ¿Qué necesidad Vamos a tener De comer? Se genera El hambre Imagínate El hambre Personas con hambre En la pobreza extrema Y encima Que tu rey Se supone Que tu rey Está sentado En ese trono Para apoyar Al pueblo ¿Ok? Tu rey encima Te cobra más impuestos Encima Que tú pasas hambre Te cobra más impuestos Y si tú no puedes Pagar los impuestos Te decomisa Los bienes Que poseas Sea tu casa Sea tus animales Lo que sea Era un rey Abusivo Y había motivos Muy justificados Para que el pueblo Esté en contra de él Para que lo odiara A ver Causas sociales Como pueden observar En la pirámide social El 95% De todo el pueblo Francés Lo marcaba El tercer estado O sea El pueblo El pueblo comprendía El 95% Del total El 2.5% Lo comprendía La nobleza Y el otro 2.5% El clero O sea Este 5% De clase privilegiada No era nada A diferencia del 95% El motor El que hacía funcionar Francia Con su fuerza Con su trabajo Era el pueblo Que prácticamente Hacía todo Y este sector Que era el sector Parasitario El sector Que no aportaba Prácticamente nada Y se llevaba todo Era la nobleza Y el clero Por sus privilegios Por su origen Etc El que trabajaba aquí Era el pueblo Pero el pueblo Era el más maltratado Y humillado Y abusado Pasaba hambre Pero a pesar de eso Le hacían pagar Altos impuestos Es algo Es algo ilógico Pero aquí No se podía Decir nada Porque No olviden Como el rey Era absolutista Era autoritario Abusivo Podía reprimir Y tomar Tomar Como algo propio Lo que acabas de decir Y el resultado Te mete preso O te manda a matar Muy bien Estas van a ser Las causas Para que se dé La revolución francesa Vamos a ver Poco a poco Cómo se comienza A A desempeñar A dar Estas acciones Primera etapa De la revolución Francesa La monarquía Los estados generales Para que se entienda Estaban conformados Por el pueblo O tercer estado Pueblo Más El clero Más La nobleza O sea Los tres Estados ¿Qué pasaba? Los estados generales Solo se convocaban Cuando ocurría Un gran problema De índole económico Social Solo en ese caso Se convocaba A los estados generales Es como una gran reunión De todos los poderes Para poder dar solución En este caso Resulta que el rey francés El rey absolutista Luis XVI Manda llamar A su ministro Llamado Necker Necker Conversa con Luis XVI Y le solicita De que es Necesario Que se dé Esta reunión De estados generales Para poder llegar A soluciones Para poder acabar Con el problema económico Que estaba pasando Francia Esa fue la idea Es por eso que Se manda a llamar Se manda a convocar A los estados generales Hasta ahí Todo normal ¿Cuándo va a comenzar El problema? Resulta que los estados generales No eran justos No era equitativo ¿Por qué? Porque no votaban De forma individual Como debería ser Sino que estos estados generales Votaban por bloques O por estados Si sacamos la cuenta Son tres estados El tercer estado El clero Y la nobleza Si la nobleza Y el clero Se ponen de acuerdo Y votan como bloque ¿Quién va a ganar siempre? La nobleza Y el clero Y el tercer estado Que es el pueblo Va a quedar marginado Los estados generales Querían aprovecharse De la situación Porque no se olviden Que Luis XVI Tenía A su favor A su lado A la nobleza Y al clero O sea prácticamente Los tenía comprado Era difícil Dos contra uno Luchar Es ahí Cuando El tercer estado Se opone Y dice No Ya no vamos a aceptar Lo mismo De siempre Que ustedes Votan en bloques Y siempre van a ganar Lo que nosotros Proponemos es Votar De forma individual No por bloques Si sacamos la cuenta El tercer estado Comprende El 95% Mientras que El 5% Es la clase privilegiada O sea Nunca iba a ganar Por eso No le convenía A la nobleza Y al clero Que voten De forma individual Pero a pesar De esto A pesar de que El clero El rey Y la nobleza Estaba en contra Del voto individual Se va a crear Sin el consentimiento Del rey Sin parte Del clero Y la nobleza La asamblea nacional La asamblea nacional Es un grupo Creado Solo Por el tercer estado O sea Por el pueblo Pero no comprendía Al clero Y no comprendía A la nobleza ¿Por qué? Porque el clero Y la nobleza No querían votar Individual Sino por bloques Luis XVI No le quedó De otra Que aceptar Tuvo que aceptar Luis XVI A pesar que Estaba en contra Se crea La asamblea nacional Y cuando este grupo O sea El tercer estado Se dirigía A una sala de reuniones En Versalles Luis XVI Fue Y clausuró La sala Entonces ¿Qué es lo que hicieron Los de la asamblea nacional? Buscaron un nuevo lugar Este lugar Llamado La sala Del juego de la pelota Sirvió para Para que sea La reunión Cuando Luis XVI Llega a este lugar La reunión Prácticamente Ya estaba consumada Se había dado Luis XVI No tuvo otra opción Que simplemente Aceptar Lo que el tercer Estado O el estado llano O el pueblo Había hecho Resulta que En esta reunión Del juego De la sala De la pelota La asamblea nacional Dijo lo siguiente Que solo Esta asamblea nacional Se iba a disolver Cuando se haya creado Una constitución Política O sea La asamblea nacional Iba a seguir Existiendo Hasta que se cree Una constitución Una vez que se crea La constitución La asamblea nacional Se disuelve El rey Luis XVI Tuvo que aceptar Es por eso Que se va a crear La asamblea Constituyente Una asamblea Constituyente El rey ¿Por qué aceptó? Era simplemente Para salir del paso Para ganar tiempo El rey Cuando Se crea Esta asamblea Constituyente Quiso desconocer La legitimidad De la asamblea nacional ¿Ok? No Como se dice Se cerró Y no quiso Que se conformase Esta Pero a pesar Que ya estaba Constituida Esta asamblea O sea No le va a dar valor Para el rey La asamblea Constituyente No, no es Es ilegal Como es ilegal No tiene sustento Ehh Legal O sea No es válido Lo que ellos Vayan a hacer A promulgar No tiene sentido No es válido Es por eso Al ver El rey Luis XVI De que no estaba Ganando nada Tuvo que ceder Tuvo que ceder Pero por el momento No es que De un momento a otro Se iluminó Le pareció muy bueno La asamblea Constituyente Y la asamblea Nacional No El rey Luis XVI Tuvo que aceptar Esta asamblea Para ganar tiempo Me van a preguntar Profesor ¿Y para qué va a ganar tiempo? Resulta que el rey Luis XVI Estaba planeando Por lo bajo Convocar a un gran ejército Y tomar París Y en París Detener ¿A quiénes? A los Legisladores A lo que hoy vendría a ser Congresistas Ese era el objetivo Tomar A la cabeza Al que estaba convocando Esta asamblea Para luego Tomarlo prisionero Y hacer que se disuelva El pueblo se va a enterar De esta De esta ¿Cómo se llama? De este plan De Luis XVI Y el pueblo se va a levantar Una forma De rechazo Del pueblo Al rey de Francia Fue Tomar La Bastilla ¿La Bastilla qué es? Es una cárcel Muy grande Piedra Que servía para presos políticos Pero la Bastilla Significa algo más La Bastilla significa El poder del absolutismo El poder de la monarquía absolutista Y al ser tomada Se sobreentiende que El pueblo Tardo o temprano Va a acabar con el absolutismo En Francia Es por eso que la burguesía Que claro Burguesía Y el pueblo O sea Los artesanos Los agricultores Se van a unir Pero la burguesía Viendo de que el pueblo Estaba tomando La iniciativa O sea El pueblo estaba Comandando La burguesía ¿Qué es lo que va a hacer? Para evitar que el pueblo Tenga demasiado poder La burguesía Va a crear Rápidamente Un gobierno provisional Porque si no creaba El gobierno provisional La burguesía El poder Iba a estar en mano De los Artesanos Agricultores O sea El gran pueblo Una forma de tranquilizar Y de que ellos Estén también tranquilos Fue crear Un gobierno provisional Es ahí Que en la asamblea Constituyente Que tiene como base La asamblea nacional ¿Ok? Se va a crear Lo siguiente Se va a decretar Lo siguiente Estas medidas Que se van a tomar En la asamblea Constituyente Van a ser El inicio Del fin Del antiguo régimen El régimen Autoritarista Que representaba Luis XVI ¿Qué se va a acordar En la asamblea Constituyente? La abolición Del régimen feudal O sea Poseer grandes territorios Quienes poseían Muchas tierras En Francia Los nobles Y el clero ¿Qué más se acordó? Se creó Por primera vez En la historia Los derechos Del hombre Y del ciudadano Se declaró Los derechos Del hombre Y del ciudadano ¿Qué significa eso? Se van a crear Una serie De leyes Normas En el cual Van a haber Una serie De derechos A favor del ser humano Como por ejemplo El derecho a la vida El derecho a votar Entre otros Aquí se van a crear Estos derechos Estos derechos Que van a ser Muy importantes Y otros países En el mundo Lo van a tomar Como guía Se va A crear La constitución Civil del clero Profesor ¿Y qué cosa es La constitución Civil del clero? En pocas palabras Quiere decir Que ahora Los revolucionarios O sea El pueblo Con los burgueses Van a confiscar Todos los bienes De la iglesia católica En Francia Todos los bienes No se olviden Que el clero Poseía Sobre todo El papa Sobre todo Los obispos Arzobispos Ellos poseían Muchas tierras Eran como señores Feudales Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? La asamblea constituyente Se va a quedar Con todos los bienes El clero Y el clero No puede decir Nada Se va a promulgar Como resultado La primera Constitución Del mundo En 1791 O sea Lo que la asamblea nacional Tenía como objetivo Se cumplió Se creó La primera Constitución Del mundo En Francia Luego Se va a conformar Otra asamblea Que va a ser La asamblea legislativa La asamblea legislativa Va a crear Leyes La asamblea legislativa Va a estar compuesta Por 745 diputados Que hoy en día Se le llama Congresistas Pero resulta Que el emperador Leopoldo II Con el rey de Prusia Eran muy amigos Muy cercanos Al rey Luis XVI Muy cercanos Estos dos personajes Van a amenazar A los franceses A los revolucionarios De que Suelten Al rey No se olviden Que el rey Luis XVI Y su esposa María Antonieta Los dos Los dos reyes Fueron tomados Por los revolucionarios Y fueron encerrados Entonces El emperador Leopoldo II Y el rey de Prusia Amenazaron de que Si no liberan A la familia real Prusia Y Leopoldo II Los van a enfrentar O sea Se van a ir a una guerra Los revolucionarios Lo tomaron Como una ofensa Una provocación La advertencia Del rey Leopoldo II Y Prusia Entonces El pueblo Que no tenía miedo Ya No tenía miedo Le declaró la guerra A Leopoldo Y a Prusia Se van a la guerra No le tenían miedo Es ahí Donde aparece Un líder Revolucionario Llamado Danton Danton Es el líder De los jacobinos Los jacobinos Es como un partido Político Pero de tendencia Radical Ok O sea No creía En puntos medios Sino que eran radicales En sus decisiones Los jacobinos Para poder tener El poder total De la asamblea legislativa Van a tomar La asamblea Van a tomar El control total De la asamblea legislativa Y le van a declarar La guerra A Leopoldo Y a Prusia Pero El ejército Era grande Pero no era total Es por eso Que los jacobinos Dan un discurso Para que todo El pueblo De Francia Se una Todos Y crear Una sola fuerza Y enfrentarse A quien A los prusianos Leopoldo Dos Es ahí Donde van a crear Un gran ejército Comandado por los jacobinos Y se van a enfrentar A los prusianos Este ejército Estaba compuesto Por Un grupo Llamado Los sansculotes Se le llama De esta forma Sansculotes Porque tenían Unos pantalones Largos Ok Tenían Una gorra Punta Y una vestimenta Típica ¿Por qué se vestían De esa forma? Los sansculotes Estaban compuestos Por los artesanos Y agricultores Pero ¿Por qué Se visten así? Ellos trataban De mofarse De burlarse De cómo Se vestían Los nobles Franceses Vistiéndose De esta forma Con una vestimenta Larga Pantalones largos Camisa Trataban de burlarse De la nobleza Francesa Estos sansculotes Van a formar Gran parte Del ejército Francés Efectivamente Se va a dar La guerra Se va a dar La guerra Entre Francia Y los austro-crucianos Resultado Los franceses Los revolucionarios Van a ganar La guerra ¿Cómo se llamó La batalla Que va a sellar El triunfo De los revolucionarios Franceses? La batalla De Balmy En 1792 En 1792 Los franceses Derrotan A los austro-crucianos Y la revolución Francesa La etapa inicial Fue un éxito Porque Van a derrocar A Luis XVI Y Luis XVI Por presión Tuvo que acceder No le quedó De otra Tuvo que reconocer La victoria De los Pobladores De los Del tercer estado De los burgueses También La importancia De la revolución Francesa En esta etapa Es que Se acabó Por fin El antiguo régimen O sea Se acabó Con la monarquía Absolutista Que representaba El abuso La injusticia La corrupción El origen De todos Sus males Se pudo acabar Como se dice El pueblo Llegó Hasta el límite No pudo soportar Más De tanto abuso Por parte De Luis XVI Y se rebeló Y no hizo Un pequeño cambio No hizo Una pequeña reforma Lo que hizo El pueblo De Francia Y creó Una revolución Un cambio total En lo social En lo político En lo económico En lo militar En todo En lo religioso En todo Fue un cambio total Fue justificado Si fue justificado Cuando la situación Llega al extremo Extremo Y no hay Como se dice Forma De llegar a un punto medio Y las autoridades Son abusivas Se puede dar Una gran revolución Pero eso es cuando Algo se llega Al extremo Cuando no llega A eso Se da Simplemente Reformas Cambios Superficiales En el Manejo De un país En lo social Político Pero en este caso Si justificaba La revolución Si justificaba Porque el sistema De gobierno Era muy Absolutista Muy corrupto Y si hacía Falta Cambios Radicales Eso sería todo Por hoy Nos vemos en una Siguiente Clase Manejo Susp Gracias.